Pablo Linzuaín, bienvenido a la Cumbre Internacional de Coaching. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto, un placer estar contigo acá, estar con todos. Mando un fuerte abrazo acá desde Pensilvania, Pittsburgh. Pues nosotros estamos muy contentos que usted haya aceptado participar con nosotros en esta Cumbre Internacional de Coaching, licenciado. Y bueno, ¿qué podría determinar un cierre de venta a partir de la emocionalidad? A mí me parece fundamental que lo hablemos hoy, el tema del cierre, porque se da muchísimo. Nosotros tenemos varios coaches, clientes coaches, y por ahí el coach no se da cuenta de que no sabe vender, que no sabe cerrar. Cuando uno está convencido del producto de uno, uno tiene que ayudar al otro a que se movilice hacia el cierre de la venta. Eso es lo que vamos a charlar hoy. Vamos a dar ejemplos de todo eso, porque para mí la gente no se da cuenta, se creen que porque yo soy el coach, ¿cierto? Ah, bueno, cuando él me necesite me va a llamar. La gente no te llama después. Uno tiene que ayudar a la persona a que trabaje, a que haga. Y se lo hace a través de preguntas, se lo hace a través de comparar, todo es relativo en la vida. Se lo hace a través de los miedos. Uno de los grandes, uno de los temas por cual mi libro es nunca temas negociar, es justamente por el hecho de que todos tenemos miedos y tenemos que saber cómo usar los miedos para nuestro beneficio. Y si estamos convencidos de que lo que nos hacemos es bueno, para el beneficio de la otra persona. Como coaches, para ayudar a la otra persona a que obtenga resultados. Quería mostrarles esta lámpara. Hay una pregunta que generó el 800% de ganancia. Y muchas veces no nos damos cuenta de que nosotros tenemos que hacer la pregunta, nosotros tenemos que llamar a la acción, a la contraparte. Pero siempre creemos, siempre creemos que como negociadores, como gente en cierre de venta, la pregunta es, ¿me vas a comprar? Y no es esa la pregunta. Entonces quiero mostrarles, lo explico en mi libro, lo muestro. Este es uno de los ejemplos reales de mi libro, que les va a ayudar a darse cuenta de cómo nosotros, en el momento en que yo llamo a la acción a la otra parte, yo llamo a la acción como negociador, como vendedor, tengo que llamar a la acción con algo bien inteligente. Ustedes fíjense, ¿saben quién fue exactamente Thomas Edison? Él había descubierto una de las primeras invenciones que él hace. Él tenía 22 años. Entonces se reúne en Nueva York, se reúne en 1869, estamos hablando, se reúne con el Gold Stock Telegraph Company, se reúne y le muestra la invención que había hecho. No es cierto, era para mostrar los stocks en el estado de Nueva York, en el Wall Street Market. Y dice, cuando están en la charla, dice él, ¿cuánto me pagaría usted para obtener los derechos de exclusividad? ¿O qué me darías vos por los derechos de exclusividad? Él, en su cabeza, Thomas Edison, quería 5 mil dólares. Pero dijo, a ver, no estoy seguro qué valor tiene para la otra persona. Entonces preguntó, ¿cuánto me daría? ¿Cuánto me darían ustedes? Y la gente le contestó, nosotros te daríamos 40 mil dólares. Ustedes ven cómo él obtuplicó las ventas. ¿Por qué su cierre? ¿Por qué? Porque supo hacer, supo llamar a la acción. No supo decir, me tenés que pagar 5 mil dólares. No, hay formas de llamar a la acción. Hay formas de llamar a la acción con silencio, lo vamos a ver. Pero yo siempre tengo que generar ese momento. Que muchas veces es el momento que más nos pone incómodo. Por eso les voy a mostrar, acá está Thomas Edison. Les voy a mostrar la antigua forma. La antigua forma que nosotros todos creemos. Y que cuando hablamos de negociación nos vamos ahí. La teoría del juego, ¿no es cierto? El conflicto, tienes que ser duro en un conflicto. Que mi manera o nada, negociar por los intereses, ¿no es cierto? Hago amenazas. Todo esto, ¿qué es lo que hace? Todo esto lo único que nos hace, y no se los recomiendo, es como ir a una negociación, ir a un cierre de ventas, ¿no es cierto? Para pedir y para tratar de que crucemos los dedos. A ver si esto resulta o no. Porque toda esta racionalidad, mi manera o nada, estoy de 50 y 50, yo no sé si va a resultar. Pero hay forma, y les voy a mostrar por qué hay forma, de cómo yo puedo llevar a la otra persona al cierre. Puedo llevar a la persona que diga que sí o que no, pero que se termine ahí. Y de ahí a lo mejor la persona dice que no, porque no está lista hoy. Pero en unos meses, unos años, se da cuenta que yo era. O a lo mejor a vos no te conviene, ¿no? Porque eso también es muy importante. En toda negociación, no siempre tenemos que obtener el sí. Si la relación no va a ser buena. Para los que no me conocen, soy Pablo Linsuay. Estudié en la Universidad Católica de Córdoba, de Manchester Metropolitan University, y en la Universidad de Harvard. Creo que lo más interesante, los clientes, a los que nos dedicamos, a los que me dedico acá, desde, estoy en Pittsburgh y en Washington, D.C. Estos son un poco los clientes. Y se los muestro como para que vean que lo que les voy a decir, esto es extremadamente importante. Yo quiero que ustedes presten atención. Este es el cierre de toda venta, de toda negociación. Esto es lo que tienen que hacer en toda venta. Es muy simple. Cerrar requiere estos tres pasos. Estos tres pasos requieren mostrarle a la contraparte el resultado, requiere el no arreglo y escribir la victoria. Y yo les voy a mostrar por qué. Porque mostrar la parte, el resultado, yo llego a una parte, a la etapa tres, en toda venta, ya del cierre, para obtenerse, ganar, ganar. Y yo voy a mostrarle a la contraparte qué va a pasar si lleva mis servicios. Ustedes tienen que investigar esa parte. Como ser nosotros acá, yo les muestro a mi contraparte, les muestro a mi cliente, qué va a pasar si ellos adquieren un curso en la Universidad de Harvard. ¿A qué voy a esto? A que yo mismo les muestro cuál es mi competencia. Yo mismo les muestro y yo mismo les digo, porque yo sé que yo me preocupo, y les voy a decir, mirá, yo me preocupo porque vos aprendas a negociar y voy a estar contigo. Estas otras instituciones lo que hacen es te dan acceso a un profesor por un periodo de tiempo y para que vean unos videos. Ellos no están garantizándote, no están trabajando con vos. Porque justamente yo hago ese resultado, todos comparan, yo le hago la comparación a la persona. El no arreglo los miedos, es justamente lo que hablamos. ¿Cierto? Les muestro ahí, nunca temas negociar. El tema de los miedos, todos tenemos miedos y es cómo yo juego, cómo yo activo, cómo uso los miedos de forma tal que me favorezca a mí. Siempre tenés que pensar en eso. En la negociación tenés que tratar de, si bien es un ganar-ganar, no quiere decir que al ganar-ganar se vaya a dar vos dando ventajas a otra persona. Las ventajas tenés que tenerlas y tenés que guardarlas. Ese es uno de los principios fundamental, saber que uno tiene que tener. ¿De quién es la responsabilidad del ganar-ganar? Le digo siempre a mis clientes, la responsabilidad es tuya. Entonces tenemos que trabajar ahí. Y después ven acá, escribir su victoria. Ahí va a escribir su victoria. Este es un concepto de William Uri. Es profesor en la Universidad de Harvard. Fundamentalmente, ustedes miran aquí en mi libro, aquí hay algo interesantísimo. El no arreglo, que es lo que yo les hablo de los miedos, el arte de manejar los miedos. Fíjense lo que dice Nelson Mandela. El hombre valiente no es el que no siente miedo, sino aquel que conquista el miedo. Y siempre vamos a tener miedo. Nos va a pasar en toda negociación. El ser humano es. Entonces, yo te digo, seguime, presta atención, porque si no estás cerrando las ventas, es porque no estás conquistando los miedos. Ya sea tus miedos o los miedos de la contraparte. Hay veces hay que ayudar a la contraparte que se dé cuenta cuáles pueden ser los miedos. Si yo soy un muy buen coach, puedo ayudar a la contraparte a decir, mira, si no aprendemos esta estrategia de negociar, tu salario siempre va a ser bajo. No vas a poder ir creciendo todos los años. No vas a poder ir cerrando más contratos. No te vas a dar cuenta en eso. No vas a descubrir cómo el otro se va a beneficiar. Ayudo a que la persona se dé cuenta a dónde está uno de los problemas que hay. También le puedo decir, y se paga solo, porque con las utilidades que vos vas a tener, se va a pagar. Siempre establezco puntos de comparación y ayudo a que la persona se dé cuenta que esto se va a pagar solo, que no tiene por qué tener miedo. Le bajo la defensa del miedo. Entonces, para que ustedes vean, son siete pasos. Les acabo de mostrar los tres últimos pasos. Para que ustedes se den cuenta. Resultado, el no arreglo, y escribir la victoria. Entonces, si nosotros estamos trabajando en esos tres últimos pasos, y yo lo que quiero es justamente ir hacia entender la figura completa, acá la tiene. La empática y historia persuasiva es lo que utilizamos nosotros. Entonces, lo primero que vamos a hacer es comprender. Después vamos a cerrar, y ahí vamos a ir a planear, después vamos a ir a cerrar. Esto, se los mostré al revés, le mostré primero la parte de cerrar, pero el que no comprende, el que no hace que se comprenda al principio, el que no comprende, el que no trabaje en esta parte, nunca va a poder cerrar bien. Muchos creen que la inversión para hacer un buen cierre está acá. Y no es así. La inversión tiene que estar acá. en comprender, en planear. ¿Por qué yo tengo que hacer eso? Es justamente porque necesito utilizar empatía, necesito utilizar empatía, necesito ser persuasivo con él, necesito que él se dé cuenta o ella se dé cuenta de que yo comprendo cuál es la necesidad, yo comprendo cuál es el problema, de ende, comprendo qué le duele. Si vos comprendes qué le duele a tu contraparte, qué le duele a tu cliente, cómo le duele, y ayudar a que comprenda más eso, a que entienda las distintas partes de ese dolor. Si vos logras eso y con las mismas palabras de tu contraparte, con las mismas palabras de tu cliente, vos le explicás cuál es tu propuesta. Fíjate la diferencia que lo dije, lo digo, lo voy a repetir. te voy a explicar tu propuesta, la propuesta que tengo para vos, te la voy a explicar con las mismas palabras, comprendiendo y siguiéndote en la necesidad y en el problema que está. no te olvides de esto, mucha gente conecta, escucha con empatía muy bien y cuando ellos se explican la propuesta, no le ponen el pequeño esfuerzo de utilizar las mismas palabras de la contraparte. Vas a ver, ese solo hecho nos ha llevado a obtener un 80% más encierres. el hecho de que la persona sea consciente de utilizar las palabras de la contraparte, lo que dijo, cómo lo dijo, cómo lo expresó y cómo mi propuesta justamente soluciona este dolor, este otro, este otro, utilizando las palabras de ellos. Ahí está en la magia que ustedes van a tener, que ustedes van a usar de esto. Tenemos que utilizar esa magia, tenemos que mostrarle a la persona que nosotros sí conocemos y entendemos eso. Y bueno, ahí está, ahí llegamos. Cuando yo llegué a tener la posibilidad justamente de decirte a vos, esta es la propuesta, esto es, ¿qué va a pasar? Ahí viene el momento de la verdad, ahí viene el momento en que yo pido, que yo pido y vamos a verlo, cómo pensar y cómo trabajar en forma diferente. ¿No? Pero acuérdense que esto es comprender, planear y cerrar. Es muy simple, pero el gran secreto está en que esta parte tiene que estar desarrollada. ¿Saben quién fue una de las personas que más sufrió este problema? Fue Steve Jobs. Steve Jobs fue echado de la compañía de él, de Apple. Cuando lo echan, justamente, ¿por qué lo echan a Steve Jobs? porque él no interpretaba el hecho de pensar diferente. Él no veía cómo esto realmente influye y cómo afecta a la otra persona. Entonces, pensemos bien en esta parte. Fíjense bien cómo la gente que piensa diferente, que trabaja diferentemente, es, en el capítulo dos, yo pongo y hago toda la explicación de cómo él invirtió 150 millones de dólares invertidos en investigación y desarrollo y lo único que vendió fueron 10.000 computadoras. ¿Por qué? Porque él no pensaba en la necesidad de su cliente. Él no pensaba en el problema de su cliente, en ese dolor que tiene cuando compra una computadora. Él pensaba en ser un especialista de la NASA, en todas las características y ahí está el gran problema. Él comunicaba, ¿qué comunicaba él? Él comunicaba todas estas cosas, todas estas grandes cosas que tiene, la innovación, esto y lo otro, él comunicaba todo eso y a la gente, yo para comprar un iPhone, a mí no me hace falta conocer tanto como un profesional de la NASA, o no, no nos hace falta esa parte y ahí es donde la contraparte si bien dice muy bien, muy impresionante, muy impresionante, bárbaro, bárbaro, pero desconecta, desconecta y eso es lo que tenemos que trabajar. Todo buen cierre se da al principio, no al final. Al principio es cuando yo recolecto la información, al principio me doy cuenta, al principio cuando yo descubro. El cierre, estos tres pasos que vamos a ver, el cierre que estamos viendo, estamos trabajando es únicamente para darle fuerza y para que la persona tenga una buena implementación. Ustedes fíjense, hay algo que me encanta que dice, la innovación distingue entre el líder y un seguidor y tenemos que innovar, tenemos que innovar, por eso yo les digo, hoy en día, innoven, sean innovadores, fíjense cuando ustedes están en la venta, cómo cerrar la venta a ganar, ganar, ustedes son los responsables del ganar, ganar, la contraparte no es responsable, hay gente que cree, no, no, porque el otro no sabía, el otro tiene nada que ver, el ganar, ganar lo tenemos que generar nosotros, tenemos que, no hace falta explicarle que vamos a hacer un ganar, ganar, sino demostrarle y hacer las preguntas adecuadas, llevar a la persona, pero fundamentalmente comprenderlo, y por qué comprenderlo, porque el secreto en toda negociación, en toda buena venta, el gran secreto está en yo tener la posibilidad de analizarte, yo tener la posibilidad de escucharte, y saber cuando te estoy escuchando cómo vas a jugar, cómo vas a presentar tus cartas, cómo vas a ir al juego, porque es un juego, es un, en toda negociación, todo cierre, toda venta, hay una interacción, cierto, de dos, de un camino de ida y vuelta, y ahí está el secreto, entonces fíjense, si yo, si estuviésemos jugando a las cartas, y yo tuviese una pastilla, yo agarro una pastilla de acá, me tomo esta pastilla, y con esta pastilla yo puedo verte las cartas, les pregunto, si yo tuviese una pastilla, y con esta pastilla puedo verte las cartas, ¿quién ganaría cuando estemos jugando al póker? ¿Se dan cuenta cómo, cuando yo comprendo mejor a mi contraparte, al héroe, yo le llamo al héroe, ¿por qué le llamo al héroe? Porque el héroe es la persona que me permite, al llamarlo héroe, me permite escucharlo con empatía, cuando yo le hablo contraparte, es más difícil, es más difícil, el subconsciente a veces, muchas veces nos engaña, yo durante mi libro, yo les pongo, les explico, nunca temas negocios, hablo del héroe, porque la persona se da cuenta y es mucho más fácil seguirlo al final, entonces, yo te llamo y te invito a que digas, ¿por qué escuchar al otro?, si vos querés cerrar, cerrar al principio, escucharlo al principio bien, descubrí la necesidad, descubrí el dolor, descubrí el problema, hablar en el lenguaje de él, pedir, llamarlo a la acción y ahí vas a cerrar todo, vas a estar hacia el cierre, una de las grandes cosas que no nos damos cuenta es que creemos que el cierre está al final, por eso me encantó cuando Marisela me invita, ¿cierto?, y estoy muy agradecido a todo el equipo, Marisela, Gonzalo, a todo el equipo, excelente equipo y los felicito, porque esto tiene que ser, tenemos que difundir, tenemos que ayudar unos mutuamente, a darnos cuenta por qué no es lo mismo, no es lo mismo vender antes que vender ahora, cuáles son esos factores que están cambiando en el mercado, cuáles son factores psicológicos y están cambiando, todo está cambiando y no nos damos cuenta, creemos que es como vender antes, como la forma antigua, antes era muy bueno, como les mostraba al principio, antes era muy bueno decir, tomalo y dejalo, era darle miedo, porque, porque había una sola persona que lo vendía, ahora no hay una sola persona, ahora, ¿qué es lo que hago?, le estoy comentando cómo yo le cuento a los otros el acceso a mis competidores, si se dan cuenta, imagínense, antes no era tomalo, déjalo y yo no le decía nada al otro, por eso tenemos que darnos cuenta que todo está cambiando, que ha cambiado, estábamos en una compañía donde esta compañía tiene una flota de autos para que los representantes vayan a visitar a sus clientes, los autos tenían 500 millas, 1000 millas, ¿por qué? y porque no hay tiempo para ir a verlos, es verdad, es verdad, las cosas han cambiado tanto, antes los autos iban a tener 20.000 millas, hoy en día no hay tiempo para ir a verlos, todo es a través de internet, todo es a través de esto, entonces adaptémonos, pero también tenemos que ser inteligentes, ¿cómo se juega este juego?, ¿cómo se juega este juego?, ¿cómo nosotros pensamos distintos para poder conectar con la contraparte?, tenemos que realmente conectar y realmente ayudarlo a que él se dé cuenta cuál es la necesidad, cuál puede ser el problema, qué dolores puede tener, qué otros dolores puede tener, pero tengo que hablarle con el vocabulario de él, esta es la nueva fórmula, la nueva forma, vamos a comprender que estamos hablando, vamos a planear y vamos a cerrar, vamos a comprender la necesidad, anoten esto, para comprender la necesidad es el qué, qué es lo que mi héroe quiere, qué es lo que mi contraparte quiere, es muy simple, qué es lo que quiere, la necesidad es algo que todo el mundo lo dice, yo quiero comprar un auto, tengo una necesidad de comprar un auto, pero yo no digo por qué, qué es el problema, el problema, este punto, el segundo punto acá, ese problema, ese por qué es más delicado, piensen, piénselo, yo digo, yo quiero comprar un auto, yo digo, vos podés decir por qué, porque quieres un auto más grande, para tu familia, pero si yo quiero comprar un auto porque quiero, estoy enojado de que mi vecino tiene un mejor auto que el mío, y muchas veces pasa eso, o no, y muchos de ustedes saben que pasa eso, entonces, ese problema, me conviene compartirlo, si yo voy a un vendedor de autos, le digo, no, sí, porque quiero comprar un auto, tengo un Mercedes, pero mi vecino tiene un Mercedes 500, y quiero, ¿qué es lo que va a hacer él? Me va a dar el precio de lista, ya le dije todo, ya le dije todo lo que él necesita para poder manipular exactamente como él quiera la negociación, entonces, siempre tenemos que tener mucho cuidado en cómo yo trabajo esa parte, cómo yo trabajo la información, para que la contraparte no se vea en la posibilidad de manipularme, o en la posibilidad de obtener todo, el ganar, ganar, de nuevo, el ganar, ganar, es responsabilidad mía, yo soy responsable, el ganar, ganar, y tengo que cuidar esa información, tengo que cuidar la información para que ambas partes estemos creciendo, ahí está, estas dos partes, del comprender, de la nueva fórmula, estamos en comprender, vamos a planear, el planear, lo que hablábamos, hablamos de mi propuesta, y hablamos de pedirle siempre, mi propuesta, hago mi propuesta con las palabras de él, que lo entienda, que esto, pero siempre yo me focalizo en lo que él, me focalizo, en los resultados de la contraparte, y aquí hay uno de los grandes problemas de la gente que quiere cerrar, cuando estamos cerrando, que es lo que busca la persona que quiere cerrar una negociación, que quiere cerrar una venta, que es lo que más busca, entra buscando el cierre, entra buscando el resultado, acuérdense eso, entra, no es cierto, buscando el resultado, y empujando el resultado, y a veces no, no me conviene empujar tanto el resultado, me enfoco en el resultado, pero creo en el proceso, anoten eso, creer en el proceso es mucho más importante, creer en un proceso que tenga distintas etapas, que tenga distintos pasos como lo estoy mostrando, te va a ayudar muchísimo, porque yo tengo que buscar eso, y cuando yo creo en el proceso, focalizarme en este momento en el resultado es bárbaro, yo estoy planeando, yo le pido para llamarlo a la acción, ¿por qué? Porque yo quiero que la contraparte se dé cuenta de que vamos adelante, que yo voy a estar, y ¿saben cuál es la principal pregunta que yo siempre me hago? ¿no es cierto? La principal pregunta que me hago es ¿cómo puedo crear el mejor resultado para mi héroe? Si yo estoy en este momento confiando en mi proceso, yo sí me puedo dar el lujo de cuál es el mejor resultado para mi héroe, para la contraparte, van a decir, no Pablo, no, sí, para mi contraparte, confía en el resultado, todos, ¿qué hacemos? Enseguida estamos pensando en nuestro resultado, nuestro resultado nos bloquea, nuestro resultado no nos permite ver cómo tenemos que ver para seguir avanzando, para darnos cuenta que ahí es donde yo quiero llegar. Siempre, siempre, focalícense en cómo yo ayudo a la contraparte a obtener sus resultados y cómo yo sigo mi proceso, el proceso da resultados, los resultados, no dan resultados, si yo me focalizo en eso, únicamente mi resultado me da ansiedad, me da miedo, me da esto y empiezo a manejar las cosas no de una manera satisfactoria. Por eso, para insistirles, para mostrarles de nuevo, comprender, planear y cerrar, acá estoy cerrando el ganar-ganar, en toda venta el ganar-ganar se cierra acá, se cierra cuando yo muestro resultados, cuando yo muestro el no arreglo y cuando yo muestro el escribir la victoria. ¿Qué sería esto? ¿Cierto? Lo que mostramos, comprenderlo vimos, planearlo vimos y ahora vamos al cerrar. Cerrar qué? Muestra los resultados futuros, el problema es qué va a pasar si no hay arreglos y escribir la victoria de la contraparte. Exactamente lo que les mostré al principio. Exactamente lo que les mostré estas tres. Para que ustedes vean y ayudan a ustedes a memorizar porque es simple. Cuando uno tiene claro que el proceso, cuando uno tiene claro el proceso, yo en el proceso ¿qué puedo hacer? Puedo decir, bueno, todo es relativo en la vida porque la verdad es eso. El capítulo 9 lo muestra, todo es relativo. Tu forma de mostrar el resultado va a afectar el resultado porque todo es relativo. Página 145 de mi libro. Y ahí explico, este Dan Ariel, el profesor del MIT, donde hace todo un análisis de Economist, la revista de Economist, que es brillante, que te permite a vos darte cuenta, te permite seguir, te permite analizar cómo nosotros vamos a decirle a la controversia ¿te acuerdas? Yo decía que yo les comento cuáles son las alternativas, o puedes trabajar conmigo, o vos puedes trabajar, puedes contratar esto, yo mismo les doy, es más, hasta les doy los links muchas veces, porque yo sé, confío que yo voy a trabajar y siempre he trabajado, voy a seguir trabajando como clientes para garantizarle el resultado, para que juntos trabajemos, cerremos o no el acuerdo, cerremos o no la forma, analicemos o no la forma en qué vamos a lograr estos resultados, pero vamos avanzando desde este punto, avanzo desde acá, le muestro el resultado, el no arreglo, justamente, ustedes vieron, el no arreglo, siempre utilícenlo a su favor, todos los miedos en una negociación, vamos a utilizarlos a nuestro favor, vamos a hacer que eso trabaje para nosotros, y escribir la victoria es algo fundamental cuando yo quiero tener una buena y sana implementación, porque nosotros empezamos a usar esto hace unos ocho años, y realmente cambió todos los cierres, cuando yo estoy en un cierre y yo me preparo antes del cierre, yo me preparo a ese final, cuando yo me preparo para eso, es cuando yo me doy cuenta lo que estoy dando, lo que estoy poniendo en la mesa, lo que puedo llegar a pedir, y por ejemplo, te digo, mira Gonzalo, vos estás logrando tal y tal cosa que yo normalmente no le doy, mira Marisela, ustedes están obteniendo esto, 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 que nosotros en realidad no siempre lo damos, o lo damos con gente que compró, que adquiere tal y tal cosa, pero en este momento, a raíz de esto, esto, yo siempre doy explicaciones para que la persona se dé cuenta de que lo que está obteniendo es algo muy bueno, ¿por qué? porque a todos nos gusta comprar, a nadie nos gusta que le vendan, y yo tengo que ayudar a la persona que se sienta bien, es el momento, es el momento clave, ahí está donde mi preparación juega un papel importantísimo, y en esto yo les quería mostrar, hay un link que les vamos a pasar, esta hoja, esta hoja, es una página que tiene 10 preguntas, que son las 10 preguntas más importantes, antes de cerrar con un cliente, sentate y pensá, ¿qué es lo que quiero lograr con el cliente? y además, muchas veces yo me siento y anoto, ¿qué es lo que quiero lograr? y hasta anoto el monto, y anoto, ¿va a pagar con tarjeta de crédito? ¿va a pagar así? ¿me va a pagar con esto? ¿me van a hacer una transferencia? ¿me van a pagar en el Banco el Bank of America? ¿me van a pagar acá en TD Ameritrade? y lo anoto acá, ¿no es cierto? entonces, ¿qué es lo que es importante para mí? ¿qué es importante para él? ¿cuáles son mis objetivos? esto es una página, el link se los vamos a pasar acá, porque es fundamental si yo quiero hacer un cierre, saber que el cierre empieza cuando descubro y cuando entiendo a la persona en qué necesidades tiene, qué problemas tiene, qué dolor, yo le explico la propuesta y yo le pido, lo llamo a la acción, si no, hasta que yo no realice eso, el proceso mío es incompleto, ¿y qué es lo que pasa? ¿por qué a la gente le cuesta por ahí cerrar? le cuesta porque están en el cierre, están en esta parte, resultados, no arreglos, están en la parte final de toda venta, creen que todos tenemos que querernos y todos tenemos que ganar, ganar, creen que eso vende y no vende, nadie te va a dar nada que no te corresponda, pero si vos lo pedís al principio, sí te va a corresponder, pero si no lo pedís, no va a tener razón de por qué te lo están dando, entonces, todos estos elementos tenemos que trabajarlos, les recomiendo, bájenlo, bájen esta hoja, algo que dice Steve Jobs, me parece muy bueno, decir que no es tan importante, no es cierto, como decir qué hacen, muchas veces no nos cuenta que esa parte es clave en toda negociación, saber los no y saber hasta qué punto, para el que esté interesado, les recomiendo mi libro Nunca temas negociar, ahí voy mucho más más en detalle en todo esto, también está en audiolibro, lo pueden conseguir en audiolibro, estoy acá para preguntas, hay una pregunta de Liliana Patricia Torres que está conectada desde Colombia, en la negociación se habla de las objeciones, en qué parte de este proceso se enfocarían, Lili, excelente pregunta porque una de las principales cosas esa objeción es lo que más miedo nos da, o no, la objeción se da acá, en este punto, se da cuando yo voy a pedir, cuando yo hago mi propuesta, las propuestas son lo que el método de Harvard habla de las opciones, cuando yo genero opciones, yo traigo opciones, traigo esto, entonces, las opciones, yo traigo opciones, la opción es algo que yo lo comparto, la alternativa no la comparto, la alternativa es el BADNA, Best Alternative to a Negociar Agreement, lo pueden ver en mi YouTube, pueden ver videos sobre eso, ¿no es cierto? Lin Swine, busquen hashtag Lin Swine, busquen, pero, la opción es lo que nosotros compartimos, yo tengo opciones, Marisela, esta es mi opción, esta es mi opción, entonces, discutimos opciones, pero te llamo, te llamo, ¿a qué? Te llamo a la acción, te pido, te digo, Marisela, podríamos cerrar esto, podríamos cerrar tal cosa, ¿qué te parece eso? Y ahí Marisela me va a decir, si yo la hago sentir bien a ella, ella me va a decir, bueno, no, lo que pasa es que yo lo que estaba buscando es esto, eso es lo que yo quiero escuchar, yo quiero escuchar las opciones, quiero escuchar esos no, esos no son fantásticos, una de las mejores partes de este sistema, justamente nosotros descubrimos opciones, yo les enseño a mi gente, a todos los clientes nuestros, a que esos no, esas cosas son las cosas que nosotros buscamos, vamos a la negociación, a buscar las objeciones, ¿por qué? es simple, cuando yo sé las objeciones, yo te escuché empáticamente, yo puedo hacer lo que yo quiera con vos, totalmente, al momento en que yo sé cuáles son todas tus objeciones reales, ahí tengo el ganar, ganar, yo lo tengo en la mano, porque yo sé cómo acomodar las fichas para darte lo que vos, si me conviene, a lo mejor ya no me convenga, a lo mejor ya veo, no, pero si no, uno ve y uno puede decir, bueno, mira, acá está esto, entonces, es clave, escuchar, entender, tratar de leerle las cartas a la contraparte, entender a la contraparte, pero bien, porque empáticamente, es porque estratégicamente utilizo empatía, para ver cuáles pueden ser los próximos movimientos de la contraparte, que es muy importante, nadie te lo dice a negociar, pero todos lo hacemos, entonces tenemos que sí o sí, pero no es para manipular, para nada, al contrario, es para ayudar al otro, pues nadie se abre por abrirse, pero en la negociación, el proceso de venta, tiene esa danza, ¿no? Esa danza hasta que se llega, entonces, siempre pensa en eso, las objeciones están acá, están acá, en el pedir, pedís para eso, busca, Lili, busca, pedir, entonces, al pedir, vas a escuchar esas objeciones, y prepárate a escuchar mejores objeciones, toma nota, decir, oh, bárbaro, toma nota, participá, trabajá con la persona, de que, cada objeción, en vez de, oh, bárbaro, por Dios, en vez de ponerte mal, al contrario, oh, a ver, explícame más de eso, explícame más, explícame más, ¿por qué? Porque, por lo general, las objeciones, es porque ellos quieren, todo el mundo quiere decir que no al principio, porque el no te da el poder de control, el no te da, a tus chicos, vos les decís que no, este, sí, no, no, para, para, no, siempre decimos no al principio, el no nos pone en una posición de control, el decir que sí, nos, nos complica la vida, o yo dije que sí, entonces ahora se me complica, ahora tengo que ver a qué dije que sí, el no, es simple, lo que, lo que haya sido, lo que hayas dicho, dije que no, entonces para, para, explíqueme de nuevo, el sí, no, entonces, acuérdense eso, esos son las objeciones, investiguen, excelente pregunta, investiguen las objeciones, vayan, escríbanlas, anótenlas, véanlas, trabajen con las objeciones, y con las objeciones, empiecen a comparar, excelente pregunta, muchas gracias, tenemos, la pregunta de, de Lisette Cruz, ella pregunta lo siguiente, el estado mental o emocional, de una persona, puede interferir directamente, al cierre de una negociación, cómo manejar esas situaciones, mira, primero de todo, tenemos que analizar que, hoy en día, ya sabemos, que no tomamos decisiones, en base a lo racional, tomamos decisiones, en base a lo emocional, las emociones, están siendo, estamos descubriendo, lo descubrieron, think fast, slow, lo descubrieron, que ganó el premio Nobel, de economía, lo descubren, lo explico, en mi libro, te explico muy bien, en los cuatro primeros capítulos, de mi libro, habla justamente, de cómo, cómo manejar, esa parte emocional, cómo manejar, mi mindset, mi mindset, yo tengo que estar despierto, tengo que, estar en la zona, tengo que descubrir, descubrir, este, qué es lo que está pasando, conmigo mismo, y cómo esas emociones, pueden jugar en contra, o a un favor mío, porque las emociones, pueden ser, mi peor enemigo, o pueden ser, mi mejor enemigo, yo me puedo mostrar, contento, entusiasta, que vos decís, oh, bueno, Barro, quiero hacerlo con Pablo, o me puedo mostrar, agresivo, que, ah, no te entiendo, que esto con lo otro, que vos decís, oh, chao, no quiero trabajar con Pablo, y la parte racional, de la propuesta, era la misma, era exactamente, la misma, la misma, teníamos la misma propuesta, pero bueno, y cambia, entonces, siempre estudia, prepárate antes de una negociación, prepárate en cómo estás emocionalmente, si estás mal, explícalo, ponele, estás yendo a una negociación, estás yendo a un cierre, y chocaste, chocaste, y te chocó alguien, entonces, cómo, cómo, cómo se siente uno cuando, cuando le choca, mal, entonces, eso lo podés explicar, vas a tener mejor posibilidad, de crecer, y desarrollar, una buena venta, explicando, dándote unos minutos, ¿por qué? Porque, el subconsciente tuyo, va a saber que el otro sabe, y, y ya hay una, una igualdad, de, de, de posibilidades, de que si las emociones te afectan, ellos entiendan, y vos podés decir, vos sabés que, todavía sigo pensando, en el accidente, ¿no? Por decir, entonces, valora mucho eso, valora mucho de la parte, y siempre estamos en eso, en, en el libro mío, excelente la pregunta, es como que, la hubiese pedido, pero, es, es, es clave, porque, nosotros todos creemos, que cuando vamos a negocio, yo le digo bien claro, cuando vamos a negociar, somos gente súper racional, somos gente que, comprende esto, que comprende el otro, que quédate tranquilo, que yo voy a explicar esto, que el otro va a saber, que el otro, y a lo mejor me estoy enfrentando, con una persona, que yo vendo seguros, y el otro, me está escuchando, únicamente para decirle, que sí, al, al, al novio, de la, de la hija, que vende seguros también, pero me escucha a mí, y ya la tengo perdida, pero él, ¿qué es lo que hace? se está buscando información, para racionalmente, contestarse a él, y ver, en qué otras cosas, la otra persona, es mejor, y yo tengo, 20 años más de experiencia, que la persona, pero bueno, este, que hacemos, tomamos decisión, en base, a lo emocional, y lo justificamos, con lo, racional, siempre va a estar esa parte, por eso, es muy importante, que vos construyas, construyas, durante tu negociación, que vos construyas, esta parte, que vos construyas, cuáles son los resultados, a futuro, trabajando con vos, qué pasa, si no hay arreglo, cuáles son los problemas, del no arreglo, cuáles son los problemas, cuáles, qué, la expertise, por qué vos sos experto, por qué vos podés ayudar esto, y qué va a pasar, qué le va a pasar a él, en el futuro, cuando estén trabajando juntos, cómo se va a beneficiar, cuáles son los beneficios, que hoy yo te traigo, como asesor de seguro, entonces, esas pequeñas cosas, van a influenciar, en tu contraparte, en tu, en tu cliente, Barolo. Bien, tenemos una última pregunta, ya para cerrar, licenciado. Bien. ¿Por qué, es tan importante, y lo preguntan desde Perú, ella es Arlis Mendoza Aguilar, ¿por qué es tan importante, que las partes, en la relación de trabajo, negocien, y elaboren, un acuerdo, como parte, de su proceso de actividad, en la relación, de negociación colectiva? No, vos la entendés, la pregunta, está como complicada, está un poquito enredada, pero creo que, se está enfocando más, en elaborar, un acuerdo entre ambas partes, pero además, que sea colectiva, que se enfoque más, en la negociación colectiva. En toda negociación, pues siempre tenés, dos cosas, que buscas en la negociación, en la negociación, puedes mejorar, la relación, o mejorar tu resultado, o mejorar tu resultado, pero no mejora, tanto la relación, siempre hay dos elementos, se pueden mejorar, las dos cosas, generar resultado, y generar relación, pero, uno puede llegar, a sacrificar al otro, y eso, suele pasar mucho, en las negociaciones colectivas, esa es la relación, que yo creo ver, en tu pregunta, entonces, siempre, mi consejo, es siempre, nos focalicemos, en la relación, estamos cada vez más, trabajando, y dándonos cuenta, de que, el ser humano, es un animal social, somos, estamos en sociedad, y tenemos que, darle muchísima importancia, antes, si te podías ir, con algunas otras cosas, como, jugar duro, hacer todo ese otro tipo, de tácticas, de tácticas, el policía duro, el policía blando, hay otro tipo de tácticas, mucho más, que hoy en día, no se usan, no se usan, porque, porque tenemos que, preservar la relación, justamente, para que nos ayude, a acuerdos, a acuerdos, de negociaciones colectivas, hacemos muchísimas, negociaciones colectivas, más, en mi canal de YouTube, tenemos, una negociación colectiva, de la Coca-Cola, una de las, de las negociaciones, más importantes, que hubo, a nivel empresarial, con, con un sindicato, donde se paró, se paró la empresa, por un largo periodo de tiempo, ¿no? Y tenemos uno, de los principales, negociadores, le hicimos acá, eso es algo que, que se lo ofrezco, Maricel, si a alguien le interesa, ¿cierto? Es coaching 1-1, esto es coaching 1-1, son sesiones gratuitas, de media hora, donde, por ahí, en media hora, si yo entiendo mejor, tu problema, y sé, yo te puedo, orientar, te puedo ayudar, a cómo, cómo yo resolvería, cómo vería, cómo, cómo avanzaría, en este caso, o acordémonos, no es blanco-negro, ¿no? En negociación, 2 más 2, puede ser 8, ¿no? Como, sí, puede ser 8, la sinergia, hay un montón de otros factores, hablamos de las emociones, hablamos de la racionalidad, hablamos de los intereses, hablamos, por lo general, la gente siempre cree, que en una negociación, hay dos partes, por lo general, hay más, por lo general, hay tres, cuatro, cinco partes, los buenos negociadores, saben identificar eso, pues si yo identifico, cuáles son las partes, yo me puedo dar cuenta, de que al final de la negociación, cuando escribo tu victoria, te explico, que tu familia se va a mejorar, por esto, y son, son personajes, que no estaban en la negociación, pero yo sí te ayudo, a que vos los veas, acordémonos de eso, que eso es lo que está buscando, tu cliente, tu cliente, para que vos le cierres, el ganar, ganar, que es responsabilidad tuya, está buscando, que primero conectes, que lo entiendas, que lo escuches, escuchar para ser escuchado, que lo compres, que avances en eso, y que sigas un proceso, hay gente que se estanca, porque no siguen procesos, porque ellos están focalizados, en que ellos quieren vender, eso es lo peor que te puede pasar, quiero cerrar, no, tú tienes que focalizarme en el proceso, el proceso, te va a dar un resultado, sea positivo o negativo, pero te da resultado, que a la larga, es mucho mejor, que irte, del proceso, pero bárbaro, bueno, un fuerte abrazo, muchas gracias, Marisela, te felicito, excelente, y bueno, nos estarámos viendo, en la cumbre internacional, de coaching número 2, sí, 2022, 2022, bárbaro, gracias, buena vibra, un fuerte abrazo, un fuerte abrazo, Gonzalo, gracias Gonzalo, gracias, gracias,